Laboratorio de Visual con GeneoLinux Tutoriales, pequeñas recetas y trucos para aprender a usar GeneoLinux para tus trabajos multimedia Desde escribir tus guiones hasta publicar en internet tus trabajos de audio, vídeo y foto Todo con software libre y viendo los servicios que te permitan automatizar las tareas y mejorar tus resultados Disfruta de la libertad